¡Hola a todos! ¿Cómo están? Perdonen el eco, solo que estoy en mi nuevo apartamento. Esta era la noticia que les tenía, todavía no me lo creo, estoy en shock, como que todavía no proceso la idea y estoy demasiado feliz. Todo esto es gracias a ustedes, ha sido un sueño que tengo desde hace muchos años y por fin, por fin se pudo materializar. Tengo mucho que contarles, tenemos mucho que hablar acerca de esta decisión de venir a vivir sola. Este video pues les voy a explicar un poquito de eso y créanme que todo lo que se viene lo vamos a compartir juntos, la mudanza, la decoración, los muebles, todo, todo, toda esta nueva vida de adulta. ¡Qué locura! Entonces sí, estoy demasiado feliz y nada, les voy a mostrar el apartamento, ¿no? Les voy a hacer un tour del apartamento vacío para que ustedes puedan conocerlo, así es como me lo entregaron y ya pues van a poder empezar a notar los cambios en diferentes videos, pero bueno, por ahora se los voy a presentar, así que bienvenidos. Bueno, entramos por acá y a la izquierda tenemos la cocina, aquí está la barra, slash comedor, por acá tenemos la zona social y aquí tenemos este espacio que se puede habilitar como una segunda habitación, un estudio, lo que yo quiera, se puede poner, digamos, un murito por acá. Aquí está el balcón, a ver, les muestro todo y seguimos por el corredor, por aquí encontramos el baño, este es el baño de los invitados y acá está mi habitación. A este lado encontramos el walk-in closet, ustedes saben que para mí esto es un sueño, por fin voy a poder organizar mis cositas y acá a la izquierda está mi baño. Bueno, creo que todos se estaban esperando este video para entender cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento tomaste esa decisión, así que en este video les voy a resumir los últimos tres meses, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, la verdad es que esto lleva años, ustedes saben que siempre ha sido un sueño muy grande tener mi propio apartamento, lo he puesto en todos mis tableros de visualización, de sueños, todos los años nuevos me estoy atragantando con uvas y siempre pido por un apartamento y como que siempre ha estado esa idea presente en mi cabecita, pero pues antes no podía, no tenía la capacidad de comprar un apartamento. El año pasado me acuerdo que ustedes me preguntaban muchísimo, demasiado, como Maki, ¿tú por qué sigues viviendo con tus papás? ¿Por qué no te independizas? ¿Por qué no te vas a vivir a tu apartamento sola? Y me acuerdo que yo pensaba como, ¿por qué? ¿Por qué lo haría si ahorita estoy perfectamente bien? Estoy viviendo súper cómoda, sigo estudiando, necesito a mis papás. Como que no le veía mucho sentido de irme. Así que dije, ok, voy a ponerme un poquito más seria con esa idea, con esa meta que tengo del apartamento, pero no va a ser para independizarme, sino para hacer la inversión y arrendar el apartamento. Entonces va a tener ese ingreso, pero yo voy a seguir acá con mis papitos, todo perfecto. Luego llegó este año con toda su locura, con la pandemia, y la idea como que se borró. Entonces, nada, quedó todo eso pausado. Hace tres meses exactamente, me soñé con un apartamento. No me pregunten por qué, no sé si era mío, no sé si era de alguien más, pero me soñé con un apartamento. Y me levanté y al ratito escuché a mi mamá hablando de la compra de un apartamento. Estaba hablando por teléfono con alguien, no sé, pero estaban hablando de eso. Y yo como... ¡Qué casualidades de la vida! Y luego estaba en Instagram y me encuentro con un videíto de una youtuber que yo sigo, bueno, una influencer colombiana, Tuti Vargas, que mostraba un video en donde ella rompía un letrerito de se vende y contaba que pues había cumplido el sueño de comprarse su propio apartamento. Y yo como... ¡Oh, por Dios! Ya eran, pues, tres señales. Y me acordé de una personita muy especial que una vez me dijo cuando el universo te mande tres señales es por ahí. O sea, ya, es el momento. Entonces me acuerdo que le conté a mis papás eso. Yo les dije, ¡qué loco! ¿Qué es esto? También les conté a ustedes por Instagram. Y le dije a Diosito como, por favor, mándame más señales porque no entiendo, eso está muy raro. Y a lo largo de esa semana se los juro que recibí como mil mensajes y cosas de apartamentos, apartamentos, apartamentos. O sea, mi mejor amigo diciéndome como, oye, me quiero ir a Bogotá, ayúdame a buscar un apartamento. Y gente así que me decía de apartamentos, apartamentos. Y yo decía, ok, ya, 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 suficientes señales, ya entendí, creo que es hora. Así que me puse ya en la tarea de buscar porque nunca lo había hecho. O sea, yo ni siquiera me había metido como, ¿cuánto cuesta un apartamento? Nada. Entonces ya me puse en la tarea, me puse primero a buscar por internet. Y pues me di cuenta que por internet no, no... Eso no es como comprar ropa, ¿no? Entonces les dije a mis papás como, ¿qué les parece? Si vamos a buscar, vamos a ver, hagamos varios que nos gusten. Empezamos a llamar, a buscar letreros, a conocer. Lo empezamos a hacer. Y sin molestarles, creo que alcancé a conocer unos 20 apartamentos, yo creo que más. Yo estaba todavía muy indecisa, como que no estaba tan preparada. Y yo llegaba a cada apartamento con un cuadernito y tenía escrito todos los filtros. Y eran cosas tan bobas como que la madera era oscura y como yo la quería clara, no. Entonces llegaba a apartamentos y era como... Que si a las 2 de la tarde no le pegaba el sol de esta manera, no, muchas gracias. O sea, súper, súper bobo, pero yo creo que... O sea, ahora que lo pienso, siento que todos esos filtros eran como para no tomar la decisión. Como para evitar que yo me fuera ya con toda, que me ilusionara con mi apartamento. Entonces nada, llegaba con mi cuadernito y bueno, ninguno de esos 20 apartamentos logró pasar la prueba. Y luego llegué a este apartamento. Di 3 pasos y dije... Este es... Lo siento. Y fue demasiado raro. Era como si hubieran tomado esa lista de filtros, de más de 15 filtros. Y lo hubieran construido exactamente como yo lo buscaba. Todo. Tenía todo, 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 todo lo que yo quería. Y simplemente lo sentí, ni siquiera sé cómo explicarles. Ustedes cuando llegan a su casa, sienten que su casa se siente incómodos. Y cuando de pronto están en la casa de otra persona, no es lo mismo. Bueno, yo entré a ese apartamento que es nuevo. Nadie ha vivido ahí. Y se los juro que lo sentí mío. O sea, yo dije, este apartamento ya es mío. Lo conocí. Lo recorrimos con mi mamá, las dos encantadas. Y le dije como, mami, imagínate acá mis cosas. Esto por allá, un mueble por acá. Y mi mamá como... Ok. Acuérdense que para este momento todavía seguía la idea de que yo iba a comprarlo para arrendar. No para mí. Entonces mi mamá como... Claro, sí. Llegamos a la casa, le contamos a mi papá. Mi papá como súper emocionado. Y luego le dije como, familia, si yo llego a comprar ese apartamento, si se llega a dar el negocio, yo quiero vivir allá. No quiero que nadie más viva en ese apartamento. Quiero yo vivir en él. En ese momento todos quedaron como un poquito en shock. Nadie se lo esperaba. Bueno, de pronto mi mamá sí, que me vio por poco organizando y decorando el apartamento. Hubo un poquito de lágrimas, confusión, como que nadie, sí, como les digo, nadie se lo esperaba. Pero luego les expuse mis razones y les pareció que tenían mucho sentido y que pues era igual mi decisión. Y que respetaban esa decisión y me iban a apoyar y nada, luchar para que se dieran las cosas. Entonces ya pasamos a tres meses después. Pues, oficialmente, es mi apartamento. Ay, no tengo las llaves en este momento para mostrárselas como... Estoy muy contenta. No quería contar nada antes porque ustedes saben que es mejor no contar las cosas. Imagínense yo acá llegar súper ilusionada a decirles y luego como... Ay, me enteran, alguien se me adelantó. Nosotros somos así, como que no contamos nada hasta que ya sea seguro. Y nada, ya es mi apartamento. Estoy muy contenta y ahora sí les voy a contar mis razones. Porque ese cambio repentino, ese cambio de la nada, creo que ni siquiera mis amigos se lo esperaban. Y pues nada, les voy a decir por qué. Yo vivo, como les dije, muy feliz, muy contenta, muy cómoda en mi casa. Amo, amo, amo a mi familia. La pasamos demasiado bien. Pero ahorita que yo salí ya de la universidad, terminé mis materias, me di cuenta que estaba como medio perezosa, como medio... Como... No tenía que esforzarme así gran cosa o no veía como la necesidad de trabajar fuertemente un mes porque yo sabía que a peor de no hacerlo, igual iba a tener internet, igual iba a tener servicios, luz, comida, techo, cama, todo. Siento que eso me hizo como bajar un poquito la guardia. No sentirme así como tan motivada por hacer las cosas. Y me gustaría sentir eso, me gustaría sentir una presión. O sea, siento que es algo que igual todos vamos a hacer en algún punto de nuestra vida. Y si en este momento pues tengo la capacidad de valerme por mí misma y de pagar mis cosas y de verdad como esforzarme y trabajar porque sé que tengo que pagar una administración y tengo que pagar el agua y tengo que pagar la luz, pues ¿por qué no hacerlo desde ya? Siento que eso me va a presionar muchísimo más a sacar adelante proyectos que de pronto tenía ahí como archivados. También siento que mi creatividad y mis ganas y todas las ideas que tenía se redujeron a este espacio, a esta habitación. ¿Por qué? Porque yo no podía salirme a la sala a filmar un video porque ahí estaba mi mamá haciendo sus cosas. No me podía ir a la cocina a filmar una receta porque ahí estaba la señora que nos colabora y pues está haciendo sus cosas. No podía filmar un video a las 10 de la noche porque todos estaban durmiendo. Entonces cualquier idea que tuviera se tenía que reducir a este cuarto si me quería mostrar de cuerpo completo. Pues no se podía porque está la cama y mis muebles son un poco grandes entonces se reduce un poquito más el espacio. Y ya luego viendo este apartamento yo me imaginaba de pronto mi estudio y poder tener mi tocador acá y poder poner mis cosas así y decorar como yo quiero. Y esto de verdad me motivó demasiado. Y si solamente lo estaba, o sea, ya estaba sintiéndome motivada en mi cabeza imaginándolo, pues dije, Dios mío, imagínense de verdad vivirlo. O sea, tener este espacio, tener mis lugares de filmación, sacar adelante más campañas, sacar adelante más proyectos. Esto de verdad como que me empezó a ilusionar y sentí una motivación que no había sentido antes. Ahí creo que entendí perfectamente lo que todo el mundo habla de la zona de confort, de que mientras tú estás en tu zona de confort, sí, todo es perfecto, todo es divino, pero todo es así. Ya cuando tú sales y como que te arriesgas y tomas decisiones ya más grandes, pues más cosas se abren y más oportunidades te van a salir y más bendiciones, Dios quiera. Así que estoy demasiado feliz. Mis papás molestan diciendo que yo simplemente voy a hacer mi estudio de grabación y que me la voy a pasar acá metida. Me compraron un sofá cama para que cada vez que llegara a la casa pudiera tener donde dormir. Pero yo siento que va a ser mi nuevo hogar, mi segundo hogar. Obviamente, donde esté mi familia va a ser mi hogar principal. Sé que también me la voy a pasar acá metida porque los amo, los adoro. Soy una persona que necesita tener personas cerca, que necesita tener ese contacto. Siento que mi hermana menor es más como independiente que yo. Ella prefiere estar solita. Yo sí soy de las que estoy metida en el cuarto de mi mamá y si no estoy allá, estoy en el de mi hermana. O estoy molestando a mi papá o estoy con la perrita. Entonces sé que me va a dar duro. Sé que va a ser un poco difícil, pero sé que va a valer la pena. Y estoy demasiado feliz por todo lo que viene, por todo el contenido que viene. Ustedes saben lo que me encanta decorar, diseñar, organizarme. Les voy a mostrar obviamente todo eso. Siento que va a ser un reto y estoy preparada para este reto. Y sé que este reto va a sacar lo mejor de mí. Así que estoy muy contenta que ustedes me acompañen en todo esto. Vamos a ver cómo nos va. Y ya estoy muy feliz y ya voy a dejar de hablar. Hablé demasiado. Nada. Suscríbanse a este canal para seguir viendo con mucho más contenido en mi nuevo espacio. Y estoy muy contenta. Síganme en mis redes sociales. Ustedes saben que ya voy a poder estar haciendo stories más seguido. Había estado un poquito desaparecida por eso, pero pues en Instagram siempre voy a estar ahí. Maki015 en este canal, en mi canal principal. Y bueno, ya me despido. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Chau. Chau.